CITL Entertainment, Portal Digital. Entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula. Entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red. CITL Entertainment, Portal Digital. Sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, tristeza, rabia, frustración. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por ellos, pero ¿cómo superarlos? ¿Por qué autocastigarnos? Bajo la producción de Rocío Campo, Vencer la Culpa Melodrama, que se convierte en la quinta entrega de la saga Vencer, llegará al Canal de las Estrellas el próximo 26 de junio, teniendo como tema central la carga tan pesada que a veces se lleva, pero dándole también peso a todas esas mujeres empoderadas. Estaba llena de coraje, de ese coraje que es el bueno que te pone a trabajar, para demostrar con hechos y no con palabras las cosas, pero me costó muchísimo, muchísimo trabajo que me dieran una oportunidad, por ejemplo, como autora, para que algún otro artista que no fuera yo misma grabara lo mío. Me costó muchísimo trabajo, pero llegué a ser, ¿no?, de repente mi primer auditorio nacional. Y todas esas cosas, aunque eran maravillosas, seguía en mi mente la voz de esta persona diciéndome, no puedes, no eres, no te lo mereces, en cualquier momento se van a dar cuenta que realmente no te lo mereces, tal vez alguien lo merecía más. Estas palabras de esta persona resonaron años y años y años y años en mi vida, y las dici, les puse nombre y apellido, entendí que no era su voz, ya era mi propia voz la que seguía el eco de eso, y lo quité y encontré que lo que tenía lo merecía. Uno tiene que ser el juez de sus propios límites y sus propios sueños intentándolo hasta el final. Apoyando al nuevo talento, no solamente la actuación, sino ahora en lo musical, la productora Rosy Ocampo, junto a la Sociedad de Autores y Compositores de México, convocaron a jóvenes compositoras para crear los temas que formarán parte de la trama. Siete canciones que serán interpretados en voz de Daniela Romo, Tulce, Pati Cantú y Fanny Lu. La actuación de la mujer en México y en todos los países donde nos ven, a través de nuestros contenidos, a través de nuestra música, de las letras, finalmente creo que hemos visto fenómenos musicales que están incluso abanderando a esta nueva mujer a la cual queremos proyectar, que es una mujer empoderada, que toma sus decisiones propias y que es la mujer que tenemos que vencer, que finalmente lo que queremos es mostrar estos arcos. Yo creo que estas niñas tienen un camino muy largo que recorrer, muy largo, pero están bien armadas. Yo me quedé impresionada cuando leí las letras, pero cuando escuché la melodía y pude ver como unieron la letra con la melodía, me impacté. Pero más me ha impactado ver que son muchachas tan jóvenes, porque estamos acostumbrados a ver a los compositores ya muy logrados, muy consumados, cuando ya son un poquito más grandes. Y sin embargo, estas chicas, felicidades, felicidades que tienen esta oportunidad de tomar las riendas de la creación, de su inspiración, a una edad tan temprana, porque si así están componiendo ahora, pues no sé qué van a lograr. Este es un trabajo de emociones. Y cuando a ti te emociona una canción, una nota, una palabra que escuchas, te elige la canción a ti. Entonces, no eres tú quien elige. Hay veces que sí, ¿no? Hay veces que dices, es que yo quiero esa, yo quisiera cantar eso. Y hay veces que estás escuchando un tema y dices, ya me entró, ya me pegó aquí. Y ya cuando te pega, dices, ahora yo me le pego. Ya nos abrazamos, ya nos besamos, ya nos enamoramos y ya lo cantamos. Pero esta profesión es de generosidad y lo que hacemos entre nosotros siempre es crear vínculos, tender puentes y todos nos empujamos unos a otros, empujamos un proyecto y volamos con él y nos da gusto y alegría. Es crear una acción muy importante y volar hacia muchas partes con esto. Vencer la Culpa narra la historia de cuatro mujeres de distintos estratos socioeconómicos y diferentes edades. El cuarteto unió sus destinos a raíz de la desaparición de una misteriosa joven a quien buscaban insaciablemente. Durante este proceso se develarán secretos que vincularán y llevarán a las cuatro protagonistas a vencer las culpas que llevan a cuestas. Todos tenemos culpas todos los días y hablar de la culpa es un tema muy amplio. Este título que eligieron ahora y que se fue escribiendo y que fue tomando su rumbo, habla de las culpas de todos los seres humanos. Y en cada personaje habrá alguna en especial que nos reflejará, porque eso es lo que hace una telenovela, una historia bien contada, es que tú te espejes, que te mires ahí y que reconozcas a veces tus culpas. La culpa pues es un sentimiento humano y pues todos somos seres humanos, todos en determinado momento nos sentimos culpables y a veces hasta de cosas que ni hicimos. Es parte de nuestros sentimientos, porque lo único que no podemos es aceptar que muchas veces haya cosas que se nos van de las manos y que a veces tuviste la mejor intención, pero no salió. Entonces, pues es una manera de reivindicar muchas cosas y de buscar una salvación psicológica que muchas veces en lugar de ayudarte te hunde más. Y yo creo que aquí precisamente en estas historias de Rosy, pues se van a rescatar muchas de esas ideas equivocadas acerca de las culpas, ¿verdad Rosy? Porque a veces nos condenamos sin tener razón, sin tener motivo. Y creo que es un gran mensaje para padres, madres, para tantas personas que a veces se culpan de más o se culpan injustamente. A partir del 26 de junio, no te pierdas vencer la culpa en punto de las 8.30 de la noche por el canal de las estrellas. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!